salud amigas y amigos de la iguana televisión la situación de colombia es bastante difícil bastante grave cuando ya se están cumpliendo dos semanas del inicio del paro nacional y una fuerte escalada represiva por parte del gobierno de iván duque para conversar sobre este tema tenemos desde allá desde colombia al padre ramiro arango una persona que milita en la teología de la liberación y que tiene un fuerte componente de dirigente social de líder social por lo tanto como todos los líderes sociales en colombia su vida está en peligro queremos darle la bienvenida padre y preguntarle sobre todo por los últimos dos últimas horas no de lo que ha pasado en estas últimas horas allá en colombia muchas gracias clodobaldo déjeme darle un abrazo al pueblo de venezuela al presidente nicolás maduro a las fuerzas gloriosas del ejército de venezuela del ejército de nuestro libertador y a todo el pueblo venezolano a los pobres a los hermanos sacerdotes de la teología de la liberación padre molina y a varios de estos apóstoles de jesús bueno las cosas en colombia están muy graves estamos viviendo en todo el territorio de colombia una asonada de la dictadura en colombia y dictadura a colombia brevemente les digo está gobernando una estructura narco paramilitar las mafias están gobernando la criminalidad y han convertido el ejército de colombia y la policía nacional en organizaciones pagadas por el pueblo de altísima peligrosidad para el pueblo aquí ha estado eh infiltrados en las marchas y en las protestas miembros de la policía nacional que se han han hecho vandalismo en la ciudad si muchos de ellos no voy a decir que todos que todo es eso pero también la mayoría es ellos es una policía al servicio de estructuras eh criminales dirigidas muy seguramente por álvaro uribe vélez que es el hombre más peligroso que existe en la tierra no hay otro más peligroso es un demente que tiene a colombia secuestrada entonces aquí está muy grave nuestros jóvenes y y muchos líderes están en la resistencia en la ciudad estoy en un sitio de en una ciudad de colombia y donde estoy refugiado escucho en las noches la ametralladora y los alaridos de la gente de los mártires de los mártires esos son los nuevos mártires del cristianismo aquí es oprobiosa la represión el ejército incluso en buga hace unos minutos hablaba con una prestante dama bugueña que es de derechos humanos y me decía padre está en este momento cuatro helicópteros debía haber algo con los estudiantes que pacíficamente incluso en buga a esa dirigente de derechos humanos y al secretario de gobierno el esmad le disparó gases cuando iban a hablar con ellos para que se retiraran él al secretario de gobierno que es la segunda autoridad civil de la ciudad entonces miren el componente que estamos estamos en una dictadura estamos en una dictadura padre otro componente preocupante bastante angustiando civiles también de los manifestantes y específicamente en contra de los indígenas que se han movilizado hacia las ciudades para incorporarse a esta protesta y aparentemente los medios de comunicación están digamos que ocultando o presentando al revés la situación como si los indígenas fueran los que están causando estos disturbios yo tengo un contacto muy directo con la ciudad de cali y efectivamente querido hermano y queridos hermanos venezolanos el barrio ciudad jardín es uno el barrio de la clase 70 y el extracto 70 de gente muy pudiente allí yo conozco familias de gente muy buena de gente honorable respetable pero ese ha sido tradicionalmente el barrio de los mafiosos y de los delincuentes de la política de colombia que viven en cali eso eso ha sido allí entonces no es de extrañar que en ese sitio le hayan hecho esa asonada a nuestros hermanos indígenas y vale la oportunidad por este medio como lo he hecho en estos dos días a través de del whatsapp hombre repudiar como se está haciendo evidente y descarada la presencia del paramilitarismo en la ciudad de cali alentada desde ese lugar no toda la gente que vive en ciudad jardín es delincuente pero allá viven los delincuentes muchos de estos zampones que siguen a este sujeto álvaro uribe vélez esas son las órdenes que dio álvaro uribe vélez con ese famoso trino de darle instrucciones a la presidencia al ejército y a la policía para que pues atacara la protesta que era absolutamente pacífica y que eran pacíficas aquí cada vez y se lo digo sujeto iván duque y álvaro uribe les digo señores bandidos cada vez que un policía dispara contra un joven el fuego del incendio de la revolución llega y bendito dios que está llegando y está alentando el final de ustedes en nombre de dios se los digo una cuestión también sumamente curiosa preocupante y que revela cuál es la situación de la digamos de la lucha de clase dentro de un país como colombia es que un señor que fue alcalde de bogotá creo este ha dicho que no entiende por qué los indígenas están protestando si ellos tienen vivienda tienen tienen carreteras tienen educación tienen salud todo provisto por la gente que vive en las ciudades cómo es posible que alguien diga eso en una sociedad como la colombiana que es la más desigual de toda américa latina la respuesta clodobaldo está en quien lo dijo uno de los delincuentes de este país que aquí la clase de política de derecha uno le puede decir es delincuente habrá uno que otro habrá uno que otro que se salva por la mayoría son delincuentes no sé cuál sería esa figurita aquí también unas monjitas dando unas declaraciones en radio maría contra los indígenas pobres viejas tontas sí que no saben que esos hermanos vienen siendo desde hace 500 años que les quitaron en nombre de la corona española comenzando porque aquí nos llegó la cruz y la espada y la cruz y la espada nunca son compatibles la cruz es signo de vida y de resurrección y de liberación la espada es signo de muerte y es la acción del demonio entonces aquí nos vinieron y asesinaron masacraron nuestros pueblos ancestrales les quitaron su cultura aquí no nos trajeron nada y encima de todo nos trajeron una religión una catolicidad mal construida donde ser católico es rezar y ir a misa y vaya hacia la empresa y explote el trabajador lo que hacen aquí en colombia con los venezolanos que se vienen de allá les pagan la mitad de salario mínimo y ellos tienen que pagar la salud para poder trabajar en colombia que yo siempre digo a los venezolanos hombres regresen a su tierra a defender su país porque el día que menos piensan llegan los bandidos de la bestia del norte y les quitan todo y cuando van a regresar a venezuela ya no hay territorio ya no hay a dónde pisar porque todos se lo robaron los gringos entonces mire es una es un cristianismo y es una cosa horrorosa mire si hay alguien que debemos respetar y a quienes debemos quitarnos como dicen por aquí los colombianos les decimos quitarnos el sombrero es a los pueblos ancestrales a los hermanos ancestrales a los indígenas lo que son es unos berracos como que se regresen el el dictador le dice a ellos regresen a sus resguardos no señor ellos están en la lucha porque ellos los han engañado hasta el día de hoy han sido víctimas hasta el día de hoy los están masacrando en los resguardos los grupos paramilitares los grupos también de la guerrilla porque han habido grupos de la guerrilla que han hecho bestialidades si todos los están masacrando el estado los masacra entonces como que se regresen no que esa gente es culta esa gente es de respeto porque les daba miedo en ciudad jardín no es que son tan valientes no es que son tan valientes unos hombres armados de palos de palos y de sabiduría porque si hay alguien a quien respeto profundamente es a la guardia indígena ese es el verdadero ejército libertador padre uno lo escucha a usted hablando y se pregunta cómo es la relación de sacerdotes como usted que están vinculados a las luchas populares con la jerarquía católica de de colombia porque por ejemplo aquí en venezuela tenemos una jerarquía católica que no tiene nada que ver con los un horror un horror cómo 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 es que usted puede hacer eso en colombia a ver yo tengo la fortuna de poder hablar así y y se estuviera allá con donde ellos también hablaba así así me excomulgaran hiciera lo que les diera la gana primero que todo yo reconozco que aquí hay un obispo que es el arzobispo de cali es un hombre que si es calmadito y todo pero un hombre que ha puesto su vida al servicio de la paz y de la reconciliación nacional y defensor de la justicia social no habla como yo hablo porque cada uno tiene su manera aquí habemos unos sacerdotes está el padre edinson huérfano el padre juan camilo cabal de de otras denominaciones yo no soy romano entonces a mí me importa un carajo lo que digan esos obispos que hablen lo que les dé la gana si el mío pues el mío vive preocupado mi obispo con por el tema de mi seguridad y de todo eso pero nosotros hacemos una lectura del evangelio de jesús que es de la realidad del pueblo del pobre del excluido y del marginado yo no me preocupo por eso a mí que me importa lo que diga el obispo el cardenal y todas esas toda esa gente eso me importa un comino porque es que el día que yo muera yo tengo que irle a dar cuenta a dios de mi sacerdocio yo no puedo ser perro mudo mientras al pueblo lo matan mientras al pueblo lo oprimen y lo explotan está una cosa que tienes tú si eres bautizado en la iglesia católica o en el cristianismo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y es el la dimensión profética sí y la dimensión profética yo no la cambio por plata ni por paseos a tierra santa ni por codiarme con el alcalde de barranquilla de bogotá de medellín con el presidente de la república ni con el senador yo me codeo con el pueblo no puedo decir que no hablo con con personas de estas igual son mis hermanos si uribe es mi hermano y lo tengo que amar así pero le tengo que decir que es muy malo y que tiene que convertirse y que tiene que dejar eso porque ya se acerca la hora de su partida a la casa del padre y que ojalá muera de muerte natural que nadie le quite la vida como él le ha quitado a millones a miles de colombianos casi un millón de colombianos pueden ser bueno entonces a ver a mí yo ya he hecho oídos sordos que digan lo que digan los curas a mí me importa un comino los de mi iglesia los de la iglesia católica romana mi compromiso es con jesús porque el día que yo esté pegado de lo que diga el obispo de lo que diga el cura estoy jodido en mi fe estoy jodido en mi compromiso sacerdotal entonces aquí ya pues es decir para mí eso es cero ni me preocupa ni me importa es que el padre día ya no dice eso a mí que me importa cada uno les da miedo hablar les da miedo perder posición y prestigio y les da asco untarse en de pueblo a muchos hay otros que trabajan por el pobre yo conozco sacerdotes romanos y hombres de que que no tienen la la berraquerita o no sé qué será de de enfrentar estas cosas pero que están haciendo el bien en las comunidades son muchos y hay otros que son unos vividores y que los cogen y los pendejean a todos ustedes con las ofrendas de de 50 mil pesos para la misa y que no sé qué más y todos esos cuentos chinos y toda esa y toda esa cosa y todo entonces les preocupa eso a mí te cuento me importa un bledo lo que diga el periódico el país hay un periodista del país que me vino a entrevistar ahora días y publicaron él publicó su columna si a mí me importa un pledo lo que diga caracol que eso es estiércol me un bledo lo que diga rcn que nos trate de curas me importó un carajo que la senadora una senadora que me trató de de cura no sé qué uribe me trató de incendiario cuando le saqué su vídeo a mí me importa un carajo lo que digan esas cosas eso es nada a mí me importa lo que diga un habitante de la calle a mí me importa lo que diga un pobre un trabajador y un estudiante un hombre del pueblo justamente quería preguntarle sobre el tema de los medios de comunicación en colombia porque toda esta estrada represiva ha estado amparada por el silencio de los grandes medios y por la tergiversación de lo que realmente está pasando es muy poco lo que se sabe en el resto del mundo acerca de lo que está pasando en colombia y de esos pocos que se sabe mucho es falso mucho intergiversado usted desde adentro de colombia como lo ve a no aquí hay dos cadenas grandes de televisión que son unos serviles de la dictadura hay unas cadenas de radio la blue radio caracol rcn que estos dos son radio y televisión hay otras cadenas donde los periodistas pues hoy es que el periodista de colombia hay muchos de ellos son simplemente serviles del régimen de la dictadura y son cómplices de todas estas cosas ellos también tienen que responder ante dios señora vicky dávila señora claudia gurisati si tienen que responderle ante dios de tratar de criminales a los jóvenes y a las personas que están en la protesta pacífica de defender una institución que no es con todos los policías ni es todo el ejército el soldadito tiene que cumplir las órdenes y el policía de pronto tiene que cumplir las órdenes pero que hay malandros y de gran poder ahí sí claro comenzando por los generales y por todos ellos entonces es un periodismo al servicio de los grupos económicos al servicio no del pueblo no del pueblo sino al servicio de los poderes es que aquí hermanitos hubo una cosa impresionantemente grave el 7 de agosto del 2002 tomó posesión el crimen organizado de la de la patria no voy a decir que los anteriores no eran santicos ni nada de eso pero oficialmente se posesionó el crimen organizado el desastre de la patria empezó el 7 de agosto la sepultura de la patria les digo esto colombia es un país que está secuestrado aquí el ejército la policía el congreso los partidos políticos de la derecha cambio radical el centro demoníaco perdón el centro democrático el partido liberal que era un partido tradición de más de 200 años el partido conservador sí cambio radical el partido de la u colombia justa y libre que es de los famosos pastores de las iglesias cristianas los vividores sí son se convirtieron en carteles del narcotráfico quién elige esos senadores el narcotráfico quién elige el presidente de la república el narcotráfico y no van a decir ahora que no yo sé que esta entrevista y una que di ayer a telesur me van a acabar de costar la vida pero me importa que me maten entonces el periodismo de colombia si el periodismo de semana por ejemplo de la blue radio que es el cuñado de duque es un periodismo de serviles sí es un periodismo pobre por eso 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 ya nada cuenta aquí está las redes sociales aquí está la nueva imagen del periodismo limpio que es el del pueblo el de las redes sociales el de la emisora del barrio sí el del canal de televisión del barrio esos que están contando la verdad porque el periodismo de colombia es un periodismo hasta estúpido y vergonzante sí yo por ejemplo a mí me llama me han llamado de caracol y les digo yo a ustedes ni el padre nuestro se los doy que va a hablar uno con gente de esas eso es un periodismo de mediocridad ahí no hay periodismo ahí hay unos serviles de micrófono o de maqui o de computador y no más ahí no hay periodismo porque no hay ética ya para para concluir padre le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado con nosotros quería de esta protesta y de esta escalada represiva que piensa usted que va a pasar que le gustaría por supuesto que fuera el desenlace de esta situación vea si tuviésemos en la casa de nariño no a un muchachito de seis años no a un mediocre y no a un hombre sin ética y sin valores yo estando allá y estando en esa circunstancia en cuando dios me libre de hacer las cosas que hay que ha hecho este tipo yo renuncio pero antes de renunciar convoco a elecciones sí convoco a elecciones a elecciones libres y llamo a la comunidad internacional para que sea veedora y se meta a los programas de la registraduría porque aquí la registraduría el pueblo vota hasta las cuatro de la tarde que eso lo decía el el inolvidable jorge elías ergaitán hace 60 años que lo mataron y decía el pueblo vota hasta las cuatro de la tarde y la registraduría elige después de las cuatro de la tarde entonces llamaría a una veeduría internacional para las elecciones y le entregaría el poder inmediatamente elegido al otro día entreguéle la credencial y posesiones y el congreso de la república renunciaría y se convocaría a elecciones el nuevo presidente para cambiar el congreso de la república y no podrían volver a aspirar congresistas que tengan dudosa reputación y reducir ese congreso porque aquí estamos en un peligro ahora que me haces esa pregunta y esas son jugadas que dicen los que saben de política porque yo soy cura yo estoy a estas cosas las estoy diciendo a nombre del evangelio de a mí nada más es desde el evangelio pero dicen los que saben de eso que donde donde duque renuncie debe asumir la presidencia de la república la señora vicepresidenta que esa pues si por allá llueve por allá no escampa inecta incapaz y bien corrupta y bien corrupta tiene nexos con narcotráfico antes bueno igual que su patrón el duque el uribe entonces ella también tiene que renunciar entonces vendría a asumir el poder el general zapateiro ese psicópata que tenemos dirigiendo el ejército de colombia que horror sería ese yo creo que colombia se levantaría y estaría estallaría una guerra civil completamente que dios nos guarde de eso porque estos estos leones dormidos son peligrosos cuando despierten hay cuando despierte venezuela si que por eso es que no se atreven a venir los gringos y que ni se les vaya a ocurrir porque estos pueblos que han sido obedientes y sumisos y aquí el pueblo colombiano que ha sido pendejo despierta y hágame el favor el horror entonces yo que diría lo inteligente sería que ese sujeto que está gobernando diga convoco a elecciones presidenciales anti si es que dice que es demócrata no convoco a elecciones y convoco a la comunidad internacional y una veeduría fuerte de los partidos a todo eso y listo y se convoca elecciones gane el que gane asuma eso cierre el congreso y convoque a nuevas elecciones para congreso eso sería lo único y empezar a hacer un cambio en colombia y no podemos seguir votando por los mismos hombres dejemos de ser tan pendejos y tan bobos cómo es posible parece la mujer que le enseñaron desde el cura es que usted se casó con su marido su marido le pega ofrézcale esos sufrimientos al señor como así deje ser bobo levántese entonces ya es hora de levantarnos entonces aquí la salida la salida sería eso si no es mejor que esa cosa termine ya le falta un año ya gracias a dios falta un año para se convocan a elecciones y y y y ojalá el país y ojalá esas elecciones el pueblo se vuelva veedor es que no vamos a dejar aquí vamos a contar todos y que cuento que aquí no entras y no los testigos no señor rebeldía con eso porque la registraduría es la porquería más grande el consejo nacional electoral es otra estructura criminal en materia electoral entonces aquí tenemos que es eso porque de lo contrario vienen males peores es que es una encrucijada muy grande pero lo ideal es derribar aquí hay que derribar y perdónenme en casi los que me están escuchando aquí tenemos que derrumbar es una mafia y yo les digo una cosa esto es complicado electoralmente porque es que es una estructura mafiosa aquí se convirtió en mafia las cortes aquí se convirtieron en mafias convirtieron en agentes de la mafia el ejército la policía el poder militar el poder judicial el poder legislativo y pues del ejecutivo ni se diga aquí manda un tipo que está en una finca que delinque ese es el que manda en este país se llama álvaro uribe vélez bueno le doy las gracias al padre ramiro arango por esta disertación sobre la situación colombiana lo felicito además por su su valentía por su arrojo de esta manera en un país donde sabemos cómo se juegan las cosas con la vida humana por la parte técnica que a ustedes amigas y amigos de la humana televisión les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal youtube así es padre les recuerdo que pueden suscribirse al canal youtube donde ya tenemos 161 mil suscriptores y bueno si por supuesto si esta entrevista les agradó si les aportó algo pues denle a la manito allí denle me gusta y denle a la campanita para que tengan las notificaciones de cuando subamos este tipo de entrevistas y otros programas de la parrilla de la iguana televisión por suerte nuestro director por que la gente tiene está dado en su programa de donde sea dedicado prácticamente a colombia de la última semana y media bueno amigas y amigos era entonces hasta la próxima vez